¡Suscríbete al canal! 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 Sus tradiciones llegan a graduarse en la carrera como enfermera, participante número dos, Yesenia Zambrano. Participante número tres, Ian de la Peña. Sus pasadimpos, divertirse con su hija que actualmente ella ha tenido la dicha de adoptar. Es una niña que hace posible los buenos momentos y los sueños para Ian de la Peña. Sus ambiciones, lograr con esfuerzo las metas deseadas para llegar a ser alguien mejor en la vida. Participante número tres, Ian de la Peña. Participante número cuatro, Katarine Andrade. Sus pasadimpos, cantar, estudiar y bailar. Sus ambiciones, llegar a ser una gran cantante profesional y modelo reconocida. Participante número cuatro, Katarine Andrade. Participante número cinco, Ana Brenda López. Sus pasadimpos, bailar, hacer ejercicio y nadar. Sus ambiciones, llegar a tener su propio pocio y una mayor superación personal. Participante número cinco, Ana Brenda López. ¡Viva! 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 Participante número siete, Lucero Gómez. ¡Viva! 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 Sus pasadimpos es bailar, caminar y leer una muy buena literatura para alimentar su espíritu. Sus ambiciones, sus ambiciones, sus ambiciones es llegar a ser una gran modelo profesional internacional e internacional. Participante número seis, Lucero Gómez. ¡Viva! 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 ejercicios físicos y leer de una buena literatura para una mayor preparación personal. Sus ambiciones, modelar y lograr sus metas personales para mejorar su personalidad y ser mejor alguien en la vida. Participante número 7, Camila Silva. Participante número 8, Yasmín Aliana. Pasan tiempos, cocinar de los buenos platillos de la gastronomía y bailar. Sus ambiciones, llegar a lograr las metas personales y obtener su propio reto al restaurante. Participante número 8, Yasmín Aliana. Participante número 9, Stacy Brunner. Pasan tiempos, cuidar, gol y gol, correr y leer. Sus ambiciones, llegar a graduarse en la carrera de comunicaciones, trabajar en televisión. Pasan tiempos, cuidar, gol y gol, correr y bailar. Pasan tiempos, cuidar, gol y gol y gol. Pasan tiempos, cuidar, gol y gol y gol. Pasan tiempos, cuidar, gol y gol y gol. Pasan tiempos, cuidar, 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 gol y gol. Sus pasadiernos, jugar voleibol, nadar, profesionalmente, hacer ejercicios y bailar. Sus ambiciones, llegar a ser una gran modelo profesional y tener su propio negocio. Y es, participante número 11, Aiza Marigal. Y la última de las participantes, participante número 12, Roxana Chávez. Sus pasadiernos, bailar y leer. Ambiciones, ser una gran modelo y reportera de prensa y presentadora de televisión. Participante número 12, Roxana Chávez. Sí, aquí tenemos a las 12 de las participantes por un título a una corona. Ahora, damas y caballeros, nos vamos a ir a la ronda de preguntas. Vamos a ir a la tajana, una de ellas. Obviamente, el público tiene su favorita, pero aquí los que deciden son el jurado, porque el jurado realmente tiene una responsabilidad muy profesional. Ellos saben de la talla de lo que es este tipo de pasarelas y lo que es este tipo de eventos. Quiero mandar saludos muy en especial a la empresa Coco Bongo, que nos está acompañando aquí, con nuestra distintiva marquesa de Jango Carrota. Él es Luis, que nos acompaña en esta noche. Muchísimas gracias a la empresa Coco Bongo. Así es de que damas y caballeros, ha llegado el momento que escuchen a cada una de estas chicas. Mira nomás qué elegancia, pero que se oigan a fuerte el aplauso. Y quiero creer a la participante número uno, Ailín de la Peña. Quiero aclarar que después de que yo les haga la ronda de preguntas a estas doce chicas, cuando el jurado calificador seleccione a las cinco chicas finalistas, cada uno de los libros del jurado tendrá que hacerle una pregunta individual a las cinco finalistas. ¿Cómo estamos Ailín? ¿Estás nerviosa? Un poquito esto, yo también un poquito nervioso, después de estar aquí con tantas chicas tan hermosas aquí arriba y aquí abajo. Tu pregunta dice así, ¿Explica cómo crees tú que serían los valores morales en tu persona? Yo describiría los distintos morales de mi persona con educación y el amor al prójimo y la religión, ya que según la noticia católica, Morales es la ciencia que se apoya a principios morales y a verdad, y es revelada para reducir los dictámenes y prácticos de la actividad humana. Gracias. Y la respuesta de Ailín de la joya, ahí están los miembros del jurado, participante número uno, nos vamos con la siguiente participante, participante número dos, Yesenia Zambrano. Miren más qué público tan hermoso, pero los nervios están aquí, ¿verdad? Yesenia, tu pregunta dice así, ¿Hasta dónde tú crees que la envidia, codicia y avaricia destruyen la mente de un ser humano? No, 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 no. Yesenia Zambrano, participante número dos, y la siguiente participante, participante número tres, y es Ian de la Peña. La elegancia y el glamour, mira nomás, no cabe duda. Está más alta que yo, es por esa transformación tan elegante. Para ti tu pregunta dice así, mencionas cinco puntos más importantes para ganarse el respeto hacia una persona que no desea ser tu amigo o amiga. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que lo más importante es que uno sea sincero, la necesidad hacia las demás personas es también muy importante, pero sobre todo la humildad. Si una persona es humilde, va a caber de cualquier lado. Pero lo más importante de todo esto es que si tú tratas de ser alguien diferente, la persona no te va a aceptar. Así que ser tú mismo, siempre aquí en donde sea, y las personas te van a querer tal y como tú eres. No cabe duda que cada una de estas chicas realmente aquí lo estamos demostrando que unidos realmente tenemos un pensamiento y una forma de expresarnos completamente, mucho más y diferente. Vamos a llamar a la siguiente participante, participante número cuatro, Katarín Ambrade. El público está alegre por todo, por ver tanto glamour y tanta belleza. Tu pregunta dice así, Si en este momento recibieses una mala noticia relacionada con tu familia, ¿abandonarías este escenario? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muchas gracias, buenas noches. Claro, por supuesto que dejaría este evento y cualquier otra responsabilidad que yo tenga. El respeto, el amor y la aceptación de mi familia es lo más importante. Y el respeto de mi familia incluyo a los amigos, porque a veces nos toca a nosotros hacer nuestra propia familia entre los amigos. Ellos, ellos son los que me llevan aquí y yo quiero agradecerle ahora a mis amigos, los que me están en la audiencia. Gracias por traerme. Buenas noches. Como vemos, tenemos una capacidad mucho muy diferente, una forma de expresión también mucho muy diferente, es por eso que se emite hacia los oídos y se transmite a los oídos de todos y cada uno de nosotros. Vamos a traer a la participante número 5, Ana Brenda López. Ana Brenda, tu pregunta dice así, Si en este momento se te diera la oportunidad de trabajar como concejal de la ciudad de Los Ángeles, ¿cómo ayudaría a su comunidad en general? Bueno, muy buenas noches, presidente. Si me dio la oportunidad de ser concejal de Los Ángeles, lo primero que haría es ayudar a la gente de Santa Clara a dar una mejor educación y disfrutarles una mejor voluntad. Gracias. La respuesta de la participante número 5, Ana Brenda López. Siguiente participante, participante número 6, ella es Lucero Gómez. Simple y sencilla tu palabra. ¿Cómo defines la belleza espiritual de la belleza física? La belleza espiritual es algo puro y transparente. La belleza física tienes que cuidarte mucho, tienes que hacer mucho ejercicio para mirarte como tú quieres. Gracias. Y la respuesta de la participante número 6, Lucero Gómez, participante número 7, ella es Camila Silva. ¿Cómo ves Camila por ahí? Ya trae y se mira bastantes admiradores por ahí que dicen, Camila, Camila, claro que sí. La pregunta para Camila dice así, ¿por qué tú crees que existe la discriminación entre la humanidad? ¿Y cómo o qué consejo transmitirías al mundo para no ser discriminado? Buenas noches a todos. Bueno, yo pienso que la discriminación existe porque hay, por la intolerancia y la ignorancia. Todavía no hemos aprendido a reconocer y a distinguir la variedad del ser humano. Para no ser discriminado, yo pienso que debemos respetar la vida de las demás personas, su forma de ser, su orientación sexual, su color. Y lo más importante para todos es que la educación es la parte del éxito en todos los ámbitos. Gracias. Gracias. Así es, escuchamos la respuesta de Camila Silva, participante número 7, la siguiente de las participantes, participante número 8, señorita Yasmin Aliana. ¿Cuál sería tu mayor anhelo en la vida para que la comunidad gay sea más unida y respetada? A mí me gustaría ver la comunidad gay, respetada, saludable. También me gustaría ver la comunidad gay, juntas y en todos estamos llevándonos bien uno a otro. También me gustaría ayudar a la comunidad gay con lo que yo hago. Yo soy un artista de make-up y yo hago mucho charity de men, que nos ayuda a la comunidad. Yo también me gustaría parar la discriminación y el odio contra la gente. Vamos con una capacidad muy diferente, pero vamos a traer a la participante número 9, Stacy Torres. Tu pregunta dice así, ¿qué consejo le darías al público presente tomando en cuenta que debemos ser más unidos y humanitarios? Hola, muy buenas noches, pues mi consejo es que aprendiéramos primero a respetarnos, a dejar de señalarnos entre nuestra propia comunidad, a darnos esas etiquetas, a discriminarnos entre nosotros mismos. Si queremos respeto ante el mundo entero, primero tenemos que empezar a respetarnos entre nosotros mismos a la suerte de nosotros. Tal vez no podamos cambiar el mundo como quisiéramos, pero podemos tomar la iniciativa de cambiar uno mismo. Así es, la respuesta de la participante número 9, Stacy Torres. Participante número 10, Mayden Lee Centeno. Tu pregunta dice así, imagínate que eres una reportera de prensa y a su vez tienes frente a ti al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le preguntarías y para qué? No le preguntarías, señor presidente, vas a encontrar la inversión de representantes de otorgar una ley para legalizar a los 11 millones de documentados. A la estancia legal en el país? No le preguntarías. No le preguntarías. ¿Usted podría cumplir una ley para que le haga una fe en el país? ¿Y legalizar a los 11 millones de documentados en el país? ¿Y legalizar a los 11 millones de documentados en una estancia legal en el país? ¿Y legalizar a sus diferencias sexuales? Muy buenas noches. Más que nada es que no los acepten, sino que la gente va a decir. Sin embargo, este... ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Perdón! 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 Los padres se educan mucho por lo que la gente dice y desgraciadamente los padres de nosotros son dignos de ese aspecto. Gracias. Lo que me gusta, damas y caballeros, que no es fácil estar aquí arriba en el escenario del diosismo. Realmente es parte interior de cada una de las personas. Pero bueno, en la respuesta de esta participante, participante número 11, Aysa Obriga. Y la última de las participantes, ella es Roxana Chávez, participante número 12. Tu pregunta dice así. Si en este momento se te diera la oportunidad de ser consejera de la comunidad gay, ¿cuál sería la perspectiva que aplicarías y por qué? Buenas noches. Conciencia sobre las enfermedades sexuales y apoyarlos más unos a los otros. Dejar este egoísmo y esa sentidia que a un lado, porque necesitamos que la sociedad, no solamente en Estados Unidos, pero en todo el mundo, vea que podemos tener una vida normal como ellos también. Gracias. Bueno, damas y caballeros, ya vieron aquí a 12 bellezas. Cada una con su forma individual de responder cada una de las preguntas. No cabe duda que no es fácil estar aquí en el escenario. El nerviosismo embarca las emociones internas de cada una de estas chicas. Pero damas y caballeros, vamos a apoyarles con ese fuerte y con un grosso aplauso de ustedes. Damos y caballeros, vamos a despedirlas a cada una de estas chicas momentáneamente. Porque... Cómo no puede ser el cable de la tierra que ellos tienen que apoyarles. Claro, pero ¡as lo cuadro de la tierra! ¡Al Sandro, no puede ser el perojo! Y al chato, ¡as lo cuadro de la tierra! ¡Azlo! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, fíjense lo que va a pasar, después de esta pregunta, las chicas tienen un punto extra, que es el punto extra VIP, en el cual nuestras invitadas que se les ha entregado un reconocimiento, tendrán que emitir el punto final para cada una de estas chicas. Para la participante número 11, su pregunta fue, ¿qué opinas de las iglesias que no permiten que una mujer, y mucho menos uno de la comunidad LGBT, esté en sus jerarquías? Ahora sí, azul, facilita el micrófono, la respuesta. ¿En las 7? ¿Sí? Bueno, aquí me pusieron la número 11, ok. Bien, ponen el cantito, tranquilos, tranquilos. Se lo vamos a repetir, aquí está. ¿Qué opinas de las iglesias que no permiten que una mujer, y mucho menos uno de la comunidad LGBT, esté en sus jerarquías? Adelante. Bueno, mi opinión es de que está en una idea muy errónea sobre el que Dios crió a la humanidad en una igualdad. No, no pienso que Dios haya hecho un error hacia una persona homosexual. No, la idea de Dios es compartir amor. Si ellos están prohibiendo una entrada a una persona gay, a una iglesia, significa que lo está discriminando. Y eso no es de Dios. Dios es para impartir amor. Gracias. Bueno, esa es la respuesta de la participante número 7. Le vamos a pedir, por favor. Pregunta para la participante número 11. Dice así, ¿cómo una persona puede hacer un cambio para quien en este mundo? El cambio, uno lo tiene que ser principalmente el uno. Para poder ayudar a otras personas y simplemente hacer otro mundo mejor, enseñarles el camino bueno y educar a todos. Gracias. La pregunta para la participante número 10. Sencilla, ¿cómo defines tú el éxito? El éxito más que nada, lo defino en cada persona que sale a buscarlo, no lo que espera que llegue. Hoy, yo me siento psicosa por estar aquí presente con ustedes, sin embargo, soy activo de esto. Gracias. Pregunta para la participante número 2. Tu pregunta dice así, ¿qué piensas acerca de los niños que nacen por in vitro? Buenas noches, la manera de cómo nacemos no tiene nada que ver. Hay que sentir todos los hijos por los que somos, por los que tenemos. Dios nunca se equivoca en lo que hace. Yo creo que cada quien es que trae un privilegio con los que tenemos. Es un derecho de vivir la vida todos los días, de la manera que nos se pueda. Es una bendición hacia él. La manera de cómo nacemos no tiene nada que ver. Hay que sentirse orgullosos y especialmente por las metas y goles que podemos tener en este día. Y ahora, la pregunta para la participante número 9. Si estuvieras de viaje por el hermoso Acapulco, ¿qué mensaje le darías a la comunidad gay? El mensaje que le darías es que regresé para ayudar a mi familia, porque por algo estoy aquí para luchar por ellos. Y el mensaje que yo les quiero dar a toda la comunidad LGBT de Acapulco es que todos podemos. El hecho de negociar gay no quiere decir que no podemos ayudar. Y nuestras familias nos necesitan y por eso estamos aquí. Gracias. Ahora, ustedes ya las escondieron, ya las vieron, ahora viene el punto VIP. Aquí tengo esta parte en la cual está en blanco. El punto VIP va a funcionar de esta manera. Yo voy a agotar el número de la participante número 7 aquí en esta parte. 7, 2, 11, 10 y 9. Ahora, le voy a pedir a usted, caballero, para quién de las 5 chicas es el punto VIP. 7, 2, 7, 2, 11, 10 y 9. Para la 10, el caballero dice que es para la 10. Siguiente, ¿para quién es su voto VIP? La 9. Caballero, la 9. ¿Para quién es su voto VIP? La 7. Siguiente, ¿para quién es su voto VIP? La 9. ¿Para quién es su voto? La 9. Mister Sin Cruz 2012, ¿para quién? Dejalo que le siga ahí. ¿Para quién es su voto VIP? La 9. La 9. Señorita, ¿para quién es su voto? La 9. Para quién es su voto, es Universo. Para los 6, 1. ¿Para qué es? La 9. Quienes Sal, ¿para quién es su voto? La 10. Carlota, ¿para quién es su voto? Punto. Lupita Faro. La 2. Vicky Chavarria, ¿para quién es su voto VIP? La 9. Rápidamente, ¿para quién es? Subtitulado. Vicky, ¿tienes su voto rápidamente? ¿Sí? Sería su voto difícil, pero vamos a hacerlo. Carlota, tú también tienes que hacerlo, por favor. Porque no podía ser... Sí, por favor. ¿Ok? También, Carlota. Rápidamente Rápidamente Música La Número 9 La Número 9 La Número 9 La Número 10 La Número 10 Dios que María Donde estás? La Número 9 La Número 10 La Número 9 La Número 10 La Número 10 3 número 11 0 puntos número 2, 1 y número 7, 1 ustedes tienen las tarjetas finales allí son las tarjetas amarillas que tienen por allí para que ustedes elijan la número 1, la 2, la 3 la 4 y la 5 para dar las votaciones finales así es de que señoritas sabemos que esto es un momento difícil las vamos a despedir y las vamos a traer en el otro segmento porque sabemos que esto es un momento difícil señorita Aiza va a llegar número 11 en primer lugar Stacy Thomas, participante número 9 Mis Atletas Chicos 2013 así es de que vamos a ponerle el lema de la banda para Aiza Magical segundo lugar Mis Atletas Chicos 2013 y primer lugar Stacy Torres y el justifico tiene una colega Mis Atletas Chicos 2013 es para Stacy Torres ¿Pero que el hendor no había sido el lema pixels? ella